Yo elegí que mis cenizas se queden en México. Mis propiedades se quedan en México, señor. Yo no he nacido en esta tierra, pero soy más mexicana que el nopal. Borrachita de tequila llevo siempre la alma mía. ¡Viva la vida! Esta fue una de las últimas entrevistas que le hicimos a la famosa actriz Ivedet, quien el día de ayer falleció en la Ciudad de México debido a un paro cardiorrespiratorio a los 72 años de edad. Juana Amanda Seuss nació en Paraguay y creció en Argentina. Llegó a México en los años 70, en donde formó parte de una generación legendaria de actrices y vedettes como Sasha Montenegro, Olga Briskin y Lynn May, entre otras. Hace unos años, Wanda reveló haber vivido un romance con el actor Eduardo Yañez, 10 años menor que ella. Vivió sus últimos años en el puerto de Acapulco, hasta que en el 2018 tuvo un paro respiratorio y seis infartos cerebrales que la llevaron a estar internada en la Ciudad de México. Perdió el habla tres veces y su cerebro finalmente dejó de funcionar un 70%. El día de ayer falleció en la casa del actor de la capital mexicana, en donde amigos la despidieron emotivamente para después pasar la noche en vela en la funeraria Galloso, ubicada en Zulíban. El día de ayer falleció en la entrada de la capital mexicana, Uno nunca está preparado para vivir un día como este, lleno de tanto dolor y de despedir a una amiga que luchó y se aferró tanto por la vida. Quisiera recordarla siempre sonriendo, irreverente con sus looks sobre los escenarios. Este cuerpo se hizo pequeño, este cuerpo dejó de funcionar, este cuerpo dejó de ser el espacio en el que un alma tan grande como Wanda podía caber. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.